¿Al fin en casa? Ay, gracias a Dios, Aurora. Estás viva, mi niño. Ya sabe que soy dura de roe, Rosario. Hija, siento muchísimo lo de tu hermano. Creíamos que habías muerto en ese accidente de tren. Al no tener noticias tuyas, nos pusimos en lo peor. El tren descarriló, pero no todos los vagones se vieron afectados por igual. Fortuna quiso sonreírme por una vez y no resulte en mi herida. Alabado sea el señor. ¿Y por qué no corriste en nuestro encuentro? Pues porque hubo muchos heridos y yo determiné quedarme ayudando a los que estaban más graves. Hasta que llegara la ayuda sanitaria. Estaban desbordados. Y de todos modos sabía que... Que a Bosco ya no podría ayudarle. En cambio allí había muchos desdichados que necesitaban ayuda y auxilio. A ver aquí, siéntate. Tu hermano estaría orgulloso de ti. Ha salvado a mucha gente. Lo he intentado, Rosario. Tienes arrestos como tu madre. Y un corazón que vale un imperio como tu padre. Mañana iré al cementerio a darle el último adiós. Apenas puedo creer que ya no esté con nosotros. ¿Y Inés? Son tiempos muy duros, hija. Dolor y duela es lo que queda en esta casa. No. No, hemos de reponernos. Por Beltrán. No podemos contagiar a la pobre criatura. No saben las ganas que traigo de verle. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con el niño? Hemos de hablar, Aurora. Hay cosas que aún no sabes.